Buenos días, pensé que Zahid iba a decir que si alguien se duerme iba a pasar lo que el predicador que estaba allí en la iglesia y se durmió un joven y le dijo al de un lado joven despierta a este muchacho y dijo despiértelo usted porque usted lo durmió yo no sé a cuántos de ustedes les gustan las hamburguesas cuántos les gustan las hamburguesas, a todos verdad y cuando uno va a comer o a comprar una hamburguesa casi siempre le preguntan ¿la quiere con todo? y muchos empiezan a decir bueno le quita la cebolla no le ponga mostaza, no le ponga esto y yo recuerdo cuando era adolescente estaba en la escuela y vendían lo que en México se llama las tortas ustedes han visto el chavo del ocho verdad y las tortas de jamón entonces yo no tenía dinero, yo era como el chavo, no tenía dinero para comprar una torta y entonces veía yo a mis compañeros que iban y compraban su torta y como en aquel tiempo no preguntaban si la quería, de qué forma verdad como ahora le preguntan a uno, le servían con todo y entonces iban al bote de la basura y le quitaban ahí la lechuga, el tomate, la cebolla y a veces quedaba el puro pan con el jamón y yo decía si yo fuera allí y recogiera cada cosa hacía una bien buena porque había de todo allí bueno, qué quiero decir con esto miren, a veces nosotros cuando venimos a escuchar la palabra de Dios escogemos qué queremos comer bueno, yo no la quiero hoy con tomate, no la quiero hoy espiritualmente hablando no la quiero cebolla, no quiero la carne, no quiero el jamón pero debemos de pedir al Señor que Él nos ayude a comer la palabra completa como es, como Él la sirve para nosotros así que qué tal si oramos y pedimos al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de Ti reconociendo Señor que abrimos Tu Palabra con temor y temblor sabiendo que es una gran responsabilidad ver que dice Tu Palabra para aplicarla a nuestras vidas por medio de Tu Espíritu Santo por eso Señor pedimos en esta hora al abrir Tu Palabra que hables a nuestras vidas que nos muestres aquellas cosas que necesitan ser cambiadas por Ti y que podamos estar dispuestos a recibir todo lo que Tú tienes para nosotros esta mañana te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Santiago, capítulo 1, versículos 26 al 27 fíjense que cada domingo teníamos nosotros en esta iglesia las reuniones donde cantábamos, iniciábamos cantando y teníamos varios cantos muy alegres para alabar al Señor y después de este tiempo de cantar dábamos unos minutos y un buen tiempo de convivencia entre los hermanos de desarrollar la comunión así que se saludaban unos a otros se levantaban unos con otros platicaban un poquito, compartían se decían algunas cosas allí y la hermana Marta yo la veía que se levantaba y saludaba a unos y siempre venía y me saludaba a mí pero me decía esto Pastor, ya cumplí ya me voy y yo siempre me quedé pensando ¿qué significa ya cumplí? y se esperaba esos momentos de los cantos ese tiempo de comunión pero venía y me saludaba y siempre era lo mismo ya cumplí ya me voy y es algo que me quedó siempre en la mente ¿qué quiere decir la señora Marta con esto? a veces creo que muchos de nosotros estamos como dice Santiago si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Santiago nos está hablando aquí que las creencias que tiene cada persona cada creyente porque está hablando aquí a creyentes las cuales, estas creencias las creencias que le conducen en su diario vivir y que pueden impactar la vida de la gente que está a su alrededor estas creencias deben emanar de la palabra de Dios deben salir de la palabra de Dios y no de una simple filosofía de vida basada en la propia experiencia la cual nos puede conducir a una vida de arrogancia y egoísmo cuando nosotros basamos nuestra religión en nuestra experiencia nos va a conducir simplemente a la arrogancia al egoísmo porque no sale de la palabra de Dios lo que creemos que debemos de practicar y Santiago está hablándonos sobre esto así que él quiere decirnos algo es importante que estos dos versículos los veamos a la luz del contexto de lo que está teniendo aquí el escritor y ya hemos visto antes lo que nos ha dicho esta parte si alguno se cree religioso está conectando lo que dijo ya anteriormente todo lo que dijo desde el versículo 1 y como vimos la semana anterior la importancia de la palabra de Dios en la vida de una persona y el practicar esto y lo conecta con capítulo 2 cuando él habla hermanos míos que vuestra fe ahora ya no dice religión sino que vuestra fe así que está usando estos dos versículos para hacer esta conexión y tenemos que ver también lo que no dice la escritura porque muchas veces leemos pero no leemos exactamente la palabra como debe de ser entonces tenemos que ver que no dice la escritura y no dice que practicar la religión con estándares bíblicos sea malo algunos hemos dicho nosotros algunos decimos que la religión es mala hasta lo mencionamos en esta forma cuando le compartimos a alguien del evangelio decimos yo te hablo de una relación no de religión porque religión es mala alguien ha dicho esto en alguna ocasión algo parecido pues Santiago no está diciendo que sea mala la religión que está basada en estándares bíblicos eso es lo que está aquí mencionando y tenemos que tener cuidado con lo que Santiago nos está diciendo y lo que no está diciendo no dice que el creyente que practica la religión esté mal no está diciendo eso el problema está en lo que establezco yo como religión si yo establezco ciertas cosas y no están acordes con la palabra de Dios eso es lo que está mal no dice que considerarse religioso como dice aquí si alguno se cree si se considera religioso sea malo el problema es cuáles son los parámetros de esa religión son bíblicos entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta y hay dos cosas principales que Santiago nos va a decir sobre este asunto la primera cosa el versículo 26 si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana nos está hablando aquí y está diciendo a estos creyentes que es la religión que le guía al pecado esto es increíble verdad la religión que guía al pecado y está diciendo hay que tener cuidado de esto y está hablando entre creyentes les está hablando a creyentes tenemos que recordar que todo lo que él está hablando principalmente está hablando a creyentes ya lo vimos en el contexto anterior y el posterior en el versículo 1 de capítulo 2 hermanos míos continúa hablando entonces se refiere a creyentes parece que algunos de ellos ya estaban en esta práctica de la religión que no tenía unos parámetros bíblicos que no tenía bases bíblicas y nos llama la atención en la forma en que escribe si alguno se cree religioso este verbo nos da la siguiente connotación es considerar algo presumiblemente cierto pero sin tener la certidumbre real es decir yo creo que esto es correcto aunque no sea correcto esto es lo que está diciendo aquí Santiago también este verbo describe a una persona teniendo una opinión o punto de vista que está basado en una apariencia que puede diferir de la realidad entonces lo que está diciendo aquí Santiago que un creyente puede considerarse una persona que está haciendo todo bien pero completamente fuera de la verdad y cualquiera de nosotros podríamos estar allí en ese punto por eso yo tengo que preguntarme ¿soy un religioso? ¿yo soy religioso? tengo que hacer esta pregunta porque es posible que esté en esa condición como lo está describiendo aquí Santiago y por eso lo que vemos aquí es que nos hace un llamado a un análisis personal aunque no nos lo dice así directamente pero implícitamente está aquí si alguno se cree religioso entre vosotros entonces yo tengo que ponerme a pensar ¿soy religioso? es posible es posible que suceda que otros vean en mí que soy muy religioso y que no estoy haciendo bien las cosas y yo no lo esté viendo porque precisamente como dice aquí engaña su corazón es muy fácil que yo crea que esté haciendo bien todo esté engañado por las cosas que estoy haciendo todo mundo lo está viendo y yo no lo estoy viendo porque me he engañado entonces yo tengo que pensar activamente en base a la palabra de Dios como ya nos dijo en la parte anterior de capítulo 1 yo tengo que hacer este análisis tal vez se han establecido ciertos parámetros en mi vida para practicar la religión en el caso de los receptores de esta carta de Santiago si lo sabía se puede notar al leer toda la carta cuando vemos toda la carta notamos que ellos tenían ciertas prácticas religiosas por ejemplo nada más por mencionar un poquito en el pasaje anterior les está hablando de leer la escritura de observar la escritura pero que pasaba con ellos eran solamente oidores la leían pero no la practicaban entonces uno podría decir si yo estoy leyendo mi biblia y yo podría hacer lo mismo muchos de nosotros podemos caer en esta práctica religiosa de decir yo todos los días leo mi biblia pero cuánto de ello está siendo aplicado a mi vida y me puedo quedar con esta parte leo mi biblia pero no hago más y entonces estoy convirtiéndome en un religioso que está en camino al pecado y estoy creyendo que solamente por leer la biblia es suficiente pero Santiago nos ha dicho que no es suficiente entonces ellos tenían ciertas prácticas religiosas que eran buenas pero que muy fácil pueden salirse de los parámetros bíblicos y ser guiados al pecado otra de las cosas que podemos ver que ellos tenían una práctica muy buena pero solamente parcialmente porque en capítulo 2 que se va a ver más adelante no quiero entrar en ninguna otra parte solamente referencia porque le toca a alguien más hacer esto ellos cuando estaban congregados si este es el caso de capítulo 2 si estaban en una congregación llegaba alguien que era rico que hacían con él bienvenido pasa y le mostraban amor y todo verdad o sea se ve bien eso pero llegaba un pobrecito ahí que olía un poco mal y que le decían vete allá a la esquina entonces tenían unas prácticas que parecía bueno en un sentido pero en el otro no yo recuerdo una ocasión estábamos en un grupo de la iglesia queríamos estábamos hablando sobre evangelizar y una persona hizo esta pregunta dijo y cuál es el el perfil de las personas a las cuales les vamos a compartir el evangelio y yo me quedé pensando qué quiere decir y solamente le contesté pecadores porque si yo estoy diciendo los que tienen dinero a lo mejor si voy con ellos verdad pero qué tal a los drogadictos los que están en problemas bien bien terribles prostitución entonces digo no yo no voy con ellos así que es muy fácil que nosotros igual que ellos establezcamos parámetros que definen una religión que nosotros estamos practicando y nos damos cuenta de ello a veces y eso nos lleva al pecado es lo que está diciendo aquí Santiago y podríamos hablar de más cosas verdad al estar estudiando este pasaje yo mismo he tenido que hacer un análisis de mi vida y ver qué cosas he establecido como religión que no glorifican a Dios y saben una cosa entre más viejo estoy tiendo más hacerlo así establecer cosas que no glorifican a Dios pensando que son correctas solamente porque estoy más viejo un hombre de unos 80 años creyente muy fiel el hermano pero él tiene un concepto precisamente y eso me hace pensar a mí la escritura me ha hecho pensar en este tiempo él dice lo siguiente que los que dirigen la alabanza que usan jeans y tocan guitarra eléctrica no se bañan y él tiene esa creencia firme que no se bañan y y entiendo en un sentido porque hace años los hippies tenían ese estilo pero con todo respeto quiero decir se dan cuenta como entre más viejo uno es más fácil que esto sea así pero ustedes jóvenes no están exentos de eso tampoco cada uno de nosotros podemos estar teniendo prácticas religiosas que no glorifican a Dios y que nos pueden guiar al pecado porque pensar de esa forma es juzgar algo que no es correcto que tal si no tiene otros pantalones el pobre que toca ahí enfrente podría ser el caso entonces yo tengo que tener mucho cuidado como estoy pensando sobre las prácticas religiosas ustedes tienen que hacerlo ahora como puedo saber que las prácticas religiosas que tengo son correctas o incorrectas y yo quiero decirles por favor no te confundas con las reglas que cada organización cada escuela como la nuestra gobierno tiene esa es otra cosa diferente y y no vayas a interpretar que yo estoy diciendo que las reglas de esta escuela por ejemplo son una religión vana si no has entendido lo que son las reglas de esta escuela ve con el decano estudiantil le voy a dar más trabajo al decano si no has entendido por qué tenemos estas reglas ve y pregúntale pero no estamos hablando de eso aquí Santiago no está diciendo esto aquí es diferente completamente como puedo saber que las prácticas que yo tengo no son prácticas religiosas vanas mira cada uno de nosotros tenemos diferentes formas voy a mencionar algunas mi forma de ofrendar qué problemas tenemos en las iglesias con el diezmo y la ofrenda y muchos dicen no es que ya no existe el diezmo y esa es una forma de no dar ofrenda al Señor verdad y tenemos estas luchas mira no importa si es diezmo o no da el dinero al Señor y punto eso es lo que Dios te está diciendo dale al Señor y dale en abundancia porque Él merece todo de nosotros no te escondas en esa práctica para no hacer lo que es correcto también la cena del Señor la forma y frecuencia qué problema tan grande tenemos también con esto cuál es la forma correcta cuál es la frecuencia con que se debe de practicar la cena del Señor algunos yo recuerdo hace años fui a una iglesia y ellos tenían la costumbre porque querían ser más bíblicos de que tenían una copa solamente con el jugo de uva y no copitas verdad y cuando y bueno la copa tenía una toallita que se le limpiaba a un ladito cuando le tomaba a cada quien verdad y yo dije no puede ser dije lo bueno es que estoy hasta mero adelante verdad soy el primero lo malo es que empezaron del otro lado y tenemos tantas formas verdad de servir no esta es la correcta no es aquello mi hermano cuál es la esencia de practicar la cena del Señor nos perdemos se dan cuenta cómo es fácil que nosotros nos hagamos religiosos tengo que pensar sobre esto congregarnos los tiempos han cambiado tanto yo recuerdo que era tan fácil antes porque en los domingos se cerraban todas las tiendas y se acabó ya no había más y todo el mundo podíamos ir el domingo a la iglesia pero hay gente que trabaja los domingos ahora bomberos policías doctores meseros cocineros y tantos que tienen que trabajar para su sustento diario y decimos pero es pecado que no vayas el domingo y qué va a hacer este pobre hermano esa pobre hermana que es el único día tal vez que hace más dinero yo conozco una iglesia en un lugar una ciudad donde el sábado y el domingo es una venta que vienen de diferentes estados a comprar a surtirse en esa zona es una zona textil que producen mucha ropa y tienen las ventas en grande ese día pues ellos tienen la escuela dominical a las 8 de la noche el domingo y después tienen el servicio porque es cuando ya terminaron de sus ventas de todo y nadie ha establecido pero algunos decimos no si es que en la biblia dice que es a las 9 de la mañana la escuela dominical no no dice eso entonces tenemos que nosotros ponernos a pensar cómo nos congregamos la liturgia que es primero oramos o cantamos y a veces cuando ya se estableció tan rígidamente en una iglesia que primero se ora y alguien comienza cantando hoy no va a haber bendición porque se empezó al revés verdad y tenemos tantas prácticas nosotros pero yo lo veo la vestimenta nuestra forma de vestir hay una iglesia esta es otra práctica hay una iglesia donde se ora por los niños cuando van a su clase y entonces los niños son niños todo el tiempo y les dice que pasen los niños brincan corren se avientan se jalan le jalan la trenza está hablando verdad allí enfrente todos verdad y pasa un hermano anciano a orar por ellos y dice quédense quietos ningún niño hace caso y ya desesperado y frustrado el pobre hermano dice niños pórtense bien porque esto no glorifica a Dios y me recordó a los discípulos cuando está Jesús verdad casi me imagino así porque que niño no está haciendo eso pero nosotros ponemos eso de veras no glorifica a Dios cuando estos niños están allí haciendo su vida casi normal yo entiendo el respeto que debe de ser cuando yo era pastor en una iglesia yo sabía que los niños hacían eso y cuando me tocaba invitar pasen niños vamos a orar por ustedes quiero que todos ven corriendo y brincando ni uno hacía eso porque siempre hacen lo contrario que uno les dice verdad así somos los seres humanos entonces solucioné ese problema en esa forma pero tenemos que ponernos a pensar yo podría enumerar un montón de cosas verdad pero el punto aquí es tener la capacidad con la ayuda de Dios de reconocer que hay cosas que yo pongo en primer lugar a veces y que no tienen una base bíblica y solo las maquillo con algo de espiritualidad y me convierto en un religioso el problema que nos muestra aquí Santiago es que cada uno de nosotros enfocamos prácticas piadosas o espirituales religiosas pero que a veces están alejadas de los principios bíblicos y por lo tanto nos aleja de la palabra y nos lleva al pecado porque no estamos haciendo lo que Dios está pidiendo ahora con qué o cuáles son las bases o por qué hacemos este tipo de cosas en las cuales apoyamos estas ideas religiosas regularmente cuando yo tengo ciertas prácticas religiosas alivia mi conciencia porque estoy haciendo algo que es bueno y eso me alivia la conciencia no quita el pecado pero alivia mi conciencia justifica mi conducta también que está mal pero la justifica alimenta mi ego y encubre mi pecado por eso es mala este tipo de religión porque no no me ayuda a ver lo que Dios quiere que vea de mi pecado porque está mala esta práctica es de llamar la atención que Santiago dice en esta parte si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua es la primer cosa que nos menciona aquí y no refrena su lengua hay unos versículos muy interesantes por ejemplo en el salmo 39 1 dice así yo dije guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío está en mi presencia es decir voy hasta amarrar mi boca porque saben una cosa es bien fácil pecar con la boca Santiago va a hablar más de esto el salmo 141 3 nos dice señor pon guarda mi boca vigila la puerta de mis labios vigila la puerta de mis labios por eso es que dice aquí si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua y Santiago después en capítulo 3 desde el versículo 2 hasta el 12 nos va a hablar de la importancia de controlar la lengua el que sabe controlar su lengua controla todo su cuerpo pues en otras palabras lo que está diciendo aquí es que está describiendo Santiago que este que se cree religioso tiene un comportamiento que no es bíblico según lo que nos dice más adelante va a ocuparse con más detalle adelante en hablarnos que al no cuidar al no controlar la lengua mi comportamiento de todo mi ser no es bíblico cuando no se tiene control de la lengua no se tiene control de todo el ser esto es lo que Santiago va a argumentar más adelante y dice la parte aquí de Santiago y no refrena su lengua refrenar es como poner este freno en el caballo lo va a explicar más tarde en otras palabras estaba mal el comportamiento de estos creyentes no era congruente con los principios bíblicos cuáles cosas que yo estoy practicando no son congruentes con los principios bíblicos es algo que tengo que analizar es muy fácil que yo vea a los demás y diga oh mira él no está haciendo bien él no ora de esta manera él no ayuna y empezamos a establecer ciertas cosas que no van congruentes con lo que Dios demanda y luego dice Santiago aquí sino que engaña su corazón yo tengo que ponerme a pensar que en mi vida religiosa quien refrena mi lengua es muy fácil descontrolarse es muy fácil decir cosas que de las cuales después nos lamentamos pero no siempre nos arrepentimos de ello yo conocí a una persona que cuando se molestaba hablaba y decía muchas cosas que no debía de haber dicho después tenía remordimiento no se arrepentía solo tenía remordimiento venía y por ejemplo decía algo parecido oye quería decirte que estuve pensando en lo que te dije y en la forma en que te lo dije entonces quisiera pedirte perdón por la forma en que te dije las cosas sigo pensando que lo que te dije es correcto pero la forma en que dije no estaba bien bueno es lo mismo al último solamente tenía un remordimiento pero no se arrepintió realmente de lo que dijo y esto es lo que está enfocando aquí Santiago sino que engaña su corazón en general la idea es que le guía hacia el pecado de lo que está diciendo al decir que engaña su corazón le está guiando al pecado según Santiago esta forma de vida y comportamiento es vano si alguno se cree religioso y no refrena su lengua sino que engaña su corazón es decir va guiado al pecado la religión del tal es vana esta forma que dice aquí Santiago es vana se dice de algo que es falto de contenido sin uso sin propósito cuando no hay propósito en lo que estamos haciendo resulta en algo estresante por eso esta práctica religiosa que no está basada en la palabra de Dios es algo que drena la vida de la persona terminas cansado drenado porque todo era un enfoque tuyo no era para glorificar a Dios entonces dice es vano no sacaste nada de provecho yo recuerdo de esta palabra vano cuando era chico y mi abuelito traía unas nueces a la casa y nos ponía a pelar las nueces y a veces partíamos una nuez y no tenía nada dentro era de esas que estaba seca completamente y recuerdo que él siempre decía esta vana es decir no hay nada dentro Santiago está diciendo cuando abrimos tu vida no hay nada dentro cuando el Espíritu Santo ve tu vida dentro no hay nada adentro entonces que caso tiene estar practicando una religión que no tiene nada adentro tengo que ponerme a pensar esto así que la pregunta que nos surge aquí es soy religioso soy religioso yo un religioso me toca ver y analizar cuáles de mis prácticas son una religión vana es terrible pensar que la práctica de tu religión te lleve al pecado pero esto es lo que nos está diciendo Santiago creo que aún es importante que nos pongamos a pensar yo soy uno que solo practica la religión o realmente un día reconocí a Jesús como salvador personal yo sé que estoy hablando estudiantes de un seminario a miembros del staff de un seminario pero podría haber la posibilidad de que todavía no reconozcas a Jesús como tu salvador personal y no sería de dudar que eso pasara en alguno de nosotros y no quiero dar por sentado que todos aquí realmente conocemos a Jesús como salvador personal creo que es importante que tan solo pensemos un poquito en esto y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas la segunda cosa que nos dice Santiago aquí en el versículo 27 la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo esta es la religión que glorifica a Dios la que está libre de pecado porque dice pura la religión pura esta palabra tenía la idea de la limpieza ceremonial recordemos que Santiago está hablando a las tribus que están en la dispersión son judíos entienden perfectamente la importancia de la pureza en los rituales así que cuando Santiago usa esta palabra es una palabra que tiene un trasfondo ceremonial como cuando se tenía que traer este animal limpio puro esto es lo que está diciendo esta es la idea que está dando aquí Santiago la religión pura que ceremonialmente está siendo correcta en Lucas se usa la misma palabra Lucas 11 41 dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo os será limpio está diciendo aquí está hablando Jesús en esa parte a los fariseos que querían ser religiosos pero que no lo estaban siendo correctamente entonces esta palabra tiene ese sentido de algo ceremonial que cuando estoy haciendo algo para el Señor debo de pensar que ceremonialmente es limpio y esto quiere decir que está basado en la palabra de Dios sin mácula la religión pura y sin mácula y nuevamente habla de una palabra en el sentido ritual que no tiene mancha por decir como las vestidas sacerdotales tenían que ser examinadas que no hubiera ni una manchita es decir que los estándares eran altos el sacerdote examinaba la ropa para decir esta está lista para usarse en todo el aspecto ceremonial en el templo en el tabernáculo eran estándares altos si había una pequeña manchita decía háganla a un lado esta no sirve en otras palabras lo que nos está diciendo Santiago la religión pura y sin mácula la religión que tiene estándares altos y solamente basados en la palabra de Dios esta es la que agrada al Señor yo tengo que ver entonces que dice la escritura todo lo que hago está basado en la palabra de Dios por eso yo les decía que debe de emanar de la palabra de Dios todo lo que estoy practicando y dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta delante de Dios el Padre es esta que significa esto que es para Dios toda esta práctica regularmente la religión en la forma que vivimos en el punto anterior es para mostrar mi arrogancia mi orgullo mostrarme como que yo soy realmente muy piadoso esa es la idea anteriormente pero aquí dice la religión que es pura y sin mácula delante de Dios y Padre delante de nuestro Dios y Padre es para Dios todo lo que yo hago debe de ser para glorificar a Dios donde yo no recibo nada el Señor dijo yo no daré mi gloria a nadie no compartiré mi gloria con nadie déjame preguntarte algo alguna vez has tenido esta experiencia de que hiciste algo muy bueno y le dieron las gracias a todos reconocieron a todos y a ti no te reconocieron alguien ha tenido esta experiencia yo si la he tenido como se siente uno dice oye y este es lo que dice aquí Santiago así debes de quedarte al último porque la gloria es para Dios Él merece toda la honra y toda la gloria miren hace años llegamos a casa y había cuando puse la pick up enfocando para la cochera de la casa había un perro allí en la casa los perros son siempre fieles y muy buenos con alguien que les hace algo bueno este perro estaba perdido un pastor alemán estaba cansado agotado sediento hambriento y entonces me bajé y dije mira este perro está perdido le dije a mi esposa y abrí la cochera metí la pick up lo metí y se metió el perro y le di agua y le di de comer y estaba el perro comiendo y estaba cansado entonces dije mañana seguramente van a aparecer anuncios de que está perdido este perro porque era un perro fino y no no apareció ningún anuncio y pasó una semana dos semanas y no había anuncios y anduvimos viendo a ver si alguien lo reclamaba y bueno ese perro comía como una fábrica verdad procesadora de alimentos y dije no está muy bonito pero no puedo quedarme con él y entonces un día fui por allí vi a un veterinario y dije oye nadie ha venido a preguntar de un perro dijo no y dijo pero usted usted tiene una grande responsabilidad que va a hacer con ese animal y yo dije pues no sé ni que voy a hacer verdad y mientras estaba allí este pasó un hombre en su bicicleta y dijo oiga ese perro es mío y le dije de veras dijo si se me perdió el otro día en mi bicicleta y cuando me di cuenta ya no estaba el perro le dije pues yo lo encontré verdad y dijo si quieres se lo regalo y dije no 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 lo quiero verdad y entonces le llamó al perro le dijo hey ven no me recuerdo como se llamaba verdad firulais o algo tal vez pero le llamó por su nombre y se subió el hombre a la bicicleta le llamó y se fue y el perro corrió y dije oye ni volteó a verme ni un ladrillo verdad este y dije este perro es raro porque los perros luchan entre el amo y el que le ayudó verdad mire precisamente esto es lo que el Señor quiere que digamos a mí no me tocó nada porque toda la gloria es para Dios en lo que yo hago toda la gloria la recibe el Señor esta es la religión que Dios quiere que tú y yo practiquemos aquella en la que todo le toca al Señor y tú no recibes nada Él recibe toda la gloria porque si no no estoy practicando la religión pura y sin mácula ahora también nos dice otras características interesantes la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones nos está hablando en ese tiempo de este grupo vulnerable en otras palabras dice la escritura que la religión que agrada a Dios ya vimos que significa pero también es que piensa en y ayuda a los más vulnerables no hace algo para que luego le hagan a él no hace algo esperando tener algo a cambio cada cosa que hace es para Dios sin esperar nada en respuesta déjame preguntarte algo cómo eres en tu generosidad otra pregunta cuándo fue la última vez que tú diste algo a alguien desinteresadamente tal vez tú estás diciendo es que no tengo nada no se trata de cantidad cuándo fue la última vez que te interesaste genuinamente en alguien que está vulnerable y sentiste en tu corazón junto con aquella persona vulnerable es tan fácil decir oh voy a orar por ti a veces la gente pide oraciones si voy a orar por ti después viene y dice oye gracias por orar fíjate que el señor contestó así de qué no sé ni de qué me está hablando esa no es la religión pura es inmácula delante de Dios es aquella que recuerda y le dice a la persona cuando la encuentra cómo ha estado trabajando Dios en tu vida qué sucedió con esto qué pasó allá porque estás genuinamente interesado en la persona vulnerable pero en nuestro egoísmo a veces no hay lugar para eso porque soy yo soy yo el centro pero esa no es la religión pura es inmácula practicar la religión es buena pero en los parámetros que el señor está estableciendo Dios no está en contra de que hagamos cosas y que practiquemos cosas que le dan a él la gloria y que por lo tanto cumple con los altos estándares que demanda su palabra pero hay mucho más que solamente hacer algunas cosas dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo en otras palabras vivir una vida de santidad y guardarse sin mancha aquí usa una palabra diferente a sin mácula ya dijimos que la primera era sin mancha ceremonialmente hablando algo que está listo para el culto una vestimenta que estaba lista para el culto aquí tiene que ver con una vida sin culpabilidad es lo que quiere decir es decir que ha arreglado cuentas con Dios has dejado al Espíritu Santo que señale tu pecado has pedido perdón te has arrepentido de ese pecado y pedido perdón a Dios esto es lo que está diciendo aquí Santiago guardarse sin mancha que he dejado que el Espíritu Santo analice mi vida señale mi pecado me arrepienta de ese pecado y le diga Señor confieso que yo pequé contra ti y necesito tu perdón quiero estar sin mancha delante de ti quiero vivir una vida de santidad para tu gloria guardarse implica obediencia como puedo ser obediente ya nos lo dijo Santiago antes practicando la palabra siendo hacedores de la palabra guardarse también implica entender en donde estoy reconocer donde estoy Santiago dice guardarse sin mancha del mundo del cosmos del sistema que nos rodea es tan fácil este sistema en el cual vivimos que nos empiece a rodear que nos empiece a invadir con sus ideas y quedar manchados yo tengo que estar consciente y lo único que me va a ayudar es la palabra de Dios a mantenerme en esa forma conservar la palabra de Dios en mi vida Dios dice si quieres ser religioso un religioso que me da la gloria debes vivir una vida de santidad la cual obedece todo lo que yo digo reconoce que estás en el mundo pero no vives bajo esos estándares solo bajo los de Dios es fácil ser religioso creo que todos aquí en cierto grado los somos pero es importante que preguntemos ahora ¿soy religioso? tal vez tú eres de la religión de los teólogos ¿verdad? o tal vez eres de la religión de los evangelizadores que creen que eso es lo correcto los otros están mal o de los músicos o tal vez eres de la religión de la secta de los que hacen ejercicio ¿verdad? de cualquier parte puede ser pero esa religión está basada en estándares bíblicos yo quisiera preguntarte Néstara primera cosa ¿por qué no dejas que el Espíritu Santo te muestre si te has enfocado en una religión que tal vez te lleva al pecado ¿por qué no dejas en este momento al Espíritu analizar tu corazón? segunda cosa busca hacer las cosas de tal forma que Dios sea glorificado ayudando a los más vulnerables y viviendo una vida de santidad ¿te gustaría hacer esto para la gloria del Señor? porque no oramos delante de nuestro Dios Padre gracias te damos por tu palabra gracias te damos por este libro de santos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.